Bueno, muchas gracias compañeros de la prensa. Primero, a nombre del Gobierno Nacional, expresar toda nuestra solidaridad a las familias afectadas por esta diada, no solamente en Tupiza, sino en toda Bolivia. Acaban de informarme, aquí ha habido un problema muy serio, dos familias atrapadas que no podían rescatar y hemos instruido que en un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana vaya a recuperar, salvar a los hermanos en Ayquile. Igualmente, esta mañana o esta tarde estaba en contacto con el gobernador del departamento de Chukisaca que esta diada que pasó por Tupiza ha llegado a los municipios, las carreras, espero no equivocarme, Villavesia. Felizmente no hay daños humanos. Sí ha afectado, sobre todo, los sembradíos del momento campesino originario de esos municipios. Villamontes, en la zona del Chaco, Tarijeño, también ha habido muchos problemas. Nuestro viceministro, nuevo viceministro, Carlos Brú, está atendiendo las demandas en esta región. Nuestra mayor preocupación es el oriente boliviano. Pero en Tupiza es lo peor que hemos vivido entre ayer y hoy día. Saludo la participación inmediata de nuestras autoridades, el gobierno departamental, el ejército, la policía, aunque difícilmente podemos en ese momento calmar la reacción a ánimo de las familias. Lo que se ha perdido son las casas. A mí me ha sorprendido cuando anoche, por los medios de comunicación, vi cómo las casas estaban derrumbándose y por eso, nuevamente quiero decirles, suspendí mi agenda del día, me vine acá para ver de manera personal, de cerca, escuchar a los damnificados, a sus dirigentes. Y el pedido, como ustedes han visto, es de manera inmediata la atención mediante maquinarias de canalización, desvío, para evitar más pérdida de casas. Hermano Gobernador, ya había contratado algunas privadas, maquinarias, están trabajando algunos, pero también ellos tienen mucho miedo. Por ahí se viene la riada fuerte, por ahí se lo lleva la maquinaria, o por ahí se llama la vida del conductor, que en algún momento se ha suspendido. Y por supuesto, hay reacción, habiendo maquinarias, ¿por qué no trabajan? Pero hemos visto, están haciendo algunas troncas, trasladando para desviar. Felizmente no ha habido una pérdida de vida acá en Tupiza. Hay una pérdida de vida en Cotagaita. El hermano Alcalde me informó que sorpresivamente un hermano campesino se ha hecho sorprender con la riada y hemos perdido una vida. Y quiero decirles, al momento campesino, creo que hay muchas, muchas áreas productivas están inundadas. Sobre una parte, sobre una parte he visto que están como laguna. Y hay un pedido de cómo reponer esos productos una vez cuando pasen las riadas y escuchando y viendo rápidamente me comunica con el hermano ministro de desarrollo rural y quiero decirles que no va a haber mucho problema para reponer las semillas, a poder con las semillas. Y si hay algunas sembradillas con crédito podemos reprogramar. Nos informarán porque después de que pase esta riada, por supuesto va a pasar y vamos a hacer una evaluación, un levantamiento de todas las pérdidas, cuánto, cómo. El pedido es en ese río, por ejemplo, el río Tupiza, como se llama el río, que confluye con el río San Juan de Oro. Hay que hacer defensivos, hay que hacer canalizaciones, pero eso no es inmediato. De manera inmediata es como desviar para que no sigan derrumbando esas casas y ya están trabajando. Y el segundo tema, el pedido, el mayor pedido de los compañeros son de quiénes han perdido su casa. Me informaron que cuatro huérfanos quedaron sin casa, familias, algunos hermanos con crédito estaban sin su casa, ahora no tienen casa. Entiendo perfectamente. Quiero decirles, después de informarme, después de ver por los medios de comunicación el día de la noche o anoche, decidimos que vamos a construir casa. Me he pedido, hermano alcalde y hermano gobernador solo nos tienen que garantizar terreno. En la reunión algunos hermanos preguntaban, algunos hermanos en especial, va a ser con contraparte y quiero decir, va a ser sin contraparte. No serán, porque he visto algunos edificios, imposible también ser edificios, pero sí, una casa digna vamos a reponer. Como hicimos donde ha habido inundaciones, estos años de gobierno, de gestión, no han sido en vano, hemos aprendido y también reservamos algunos recursos económicos para atender esta clase de demandas. Yo creo, decir, a las hermanas que han visto con mucho llorón, nos hacen llorar además de eso, ¿quién no va a sentir de su casa? A veces toda la vida trabajamos por la casa y algunos recién estaban en construcción, decían un joven, con su gran construcción, no estaban bien terminados, se lo llevaban a agua. Quiero decir, esas familias que se quedan tranquilos, se lo vamos a hacer casa. Compañero gobernador, compañero alcalde, ya se comprometieron prontamente, van a garantizar sus terrenos correspondientes y seguramente va a ser una nueva urbanización. Hermano alcalde, con mucha transparencia me informó, son 45 casas, tampoco están exagerando, me alegra mucho que hablemos la verdad. Algunos también se aprovechan, en otros departamentos los conozco muy bien, pero acá saludo la responsabilidad de otros dirigentes, vecinales, campesinos, del alcalde, decir la verdad y el hermano alcalde ya está en sus manos, el alcalde, el gobernador, el terreno, ojalá máximo de acá a un mes podamos estar empezando la construcción de casa. Sabemos vivir afectados con inundaciones, sabemos vivir inquilinos, por ahora están coliseos, por ahora están en escuelas, hicimos nuevas unidades educativas, hemos ampliado algunas unidades educativas, el coliseo, están concentrados, hemos tenido carpas, como 50 carpas, cada carpa para 8 personas, pero que ahí nos hemos equivocado, no necesitan tanto techo, tienen un techo gracias al coliseo grande que tenemos aquí y las escuelas también, pues las frazadas, colchonetas, alimento, ya ha llegado la primera tongada y va a seguir llegando. si no tenemos casa, el amigo, el hermano nos puede prestar, podemos vivir una semana, dos semanas, se molestan también y por eso quiero decir a las familias de verdad, nuevamente, vamos a construir su casa a las familias que han perdido sus viviendas. Bueno, inicialmente hemos visto la reacción, entiendo perfectamente, y cuando hablamos, explicamos, se queda conforme y después la reunión, compromisos que tenemos, compañeros aplauden y bueno, y sabemos cumplir de eso, estoy seguro. Es nuestra obligación en ese momento a alentarnos, apoyarnos, repito, cuando se pierde la vida o se pierde la casa es grave, casa también es la vida y por eso nos hemos venido aquí suspendiendo la agenda correspondiente y saludo, los soldados han trabajado, venimos a nuestro comandante de la calle de Miento, policías, funcionarios, están trabajando, estamos viendo ustedes, todos movilizados, aunque no siempre vamos a tratar de complacer a todos, es javia, es furia, ¿quién no? Yo me protestaría para cualquiera, sin casa, sin bienes, pero nuevamente quiero aprovechar y quiero que ustedes también me ayuden. Cuando se presenta esta clase de problemas, es mejor salvar la vida, porque recuerdo siempre en Rulia Navaje, hace todos tres años atrás, se viene la mazamorra, se lo está llevando, tumbando la casa, los compañeros trataron de rescatar algo de sus bienes, ese momento viene, ¿qué tractor, qué soldado, qué policía, qué hermano? yo creo seis vidas, mi recomendación, hermanos, ayúdanos en eso, primero salven la vida, ah, después vamos a hacer casa, con vida vamos a hacer todo, pero si no hay vida, es imposible reponer, y esa no es la recomendación, porque me informaron algunas familias, no querían de su casa, se han hecho bajo llave, ahí orando, orando, en este momento no vamos a poder salvar, y salvo el esfuerzo de nuestros oficiales, del regimiento, a explicar, orientar, sacar, y a veces a la fuerza de sacarlos, no vamos a perder la vida, una recomendación a todos y a todos, primero, cuando hay esta clase de problemas, producto de los cambios climáticos, pues primero es la vida, y si se puede salvar algo, bien, pero sin arriesgar la vida, la mente se lo va a llevar a nuestra cama, al refrigerador, a nuestro televisor, a nuestro computador, a nuestra casa, vamos a construir con la vida, pero sin vida, ¿qué? Esa es mi recomendación a todos y a todos, y estoy convencido, porque estas lluvias van por altiplano, por occidente, y cuando pasa por río Ichiro, río Mamoré, eso llega en dos semanas a Beni, es otra clase de inundaciones, eso se queda inundado dos meses, hasta tres meses, y eso hemos atendido con las Fuerzas Armadas las gestiones pasadas, ahora, pasado mañana va a estar en el Tribunal, vamos a conversar con los dirigentes para prevenir y aprovechar esta oportunidad, sé que esta agua va a llegar al oriente, y especialmente a Beni, a los hermanos ganaderos, que tienen que evacuar a sus ganados, hay lugares bajiales, y hay también alturas, tienen que empezar a sacar sus ganados a la zona de altura, allí se pierde el ganado, semejante agua, semejante todo, casi Beni, laguna, hay en medio ganado, cuatro, cinco, diez tropas, yo miro el helicóptero, casi lloro junto al ganadero, ¿cómo van a sacar eso? Imposible, entonces hay que empezar a prevenir, es mi recomendación, especialmente al departamento de Beni, porque estoy seguro que esta agua que está pasando por acá, de aquí será en tres semanas, pero de la zona del trópico llega en dos semanas, exactamente, ya sabemos, calculamos cómo avanza esa agua, es mi recomendación, bueno, muchas gracias compañeros.